Mi mamá es grande, muy grande, mucho más grande que las otras mamás. Cuando viene a buscarme al colegio, las otras mamás se apartan para dejarla pasar. Mi mamá es fuerte, muy fuerte, mucho más fuerte que las otras mamás. Ninguna mamá puede ganarla cuando echan un pulso, ningún papá. Mi mamá es guapa, muy guapa, muchísimo más guapa que las otras mamás. Si organizan un concurso de belleza para mamás, seguro que mi mamá gana el primer premio. Mi mamá es inteligente, súper inteligente, mucho más inteligente que las otras mamás. Siempre sabe quién es el malo, mucho antes de que se acabe la película. Y sabe hacer cuentas de memoria. Mi mamá es deportista, muy deportista, mucho más deportista que las otras mamás. Sabe jugar al futbolín, a la pentac y sabe patinar en patines de ruedas. Y además, sabe hacer rompecabezas. Pero, ¿los otros niños tienen también un papá? Yo no. Necesitaría un papá. Grande, muy grande. Por lo menos, cuatro papás. Necesitaría un papá fuerte. Cuatro papás. Necesitaría un papá fuerte. Muy fuerte. Mucho más fuerte que los otros papás. También fuerte como el luchador enmascarado de la tele. Necesitaría un papá guapo. Muy guapo. Mucho más guapo que los otros papás. Tan guapo como un actor de cine. Y con mucho pelo. Necesitaría un papá inteligente. Súper inteligente. Deportista. Que supiera ser rompecabezas y que fuera cariñoso. Mi mamá y yo hemos puesto en este anuncio en el periódico. Se busca un papá tan estupendo como mamá. Los que no lo sean, que se queden en su casa. Al día siguiente, llegaron los aspirantes a papá. Uno era bastante fuerte. Otro no tenía casi pelo. Otro no sabía hacer cuentas. Otro no sabía patinar sobre ruedas. Y otro no era simpático. Al final, no quedaba más que uno. No, la verdad es que no era muy grande. Tampoco parecía un actor de cine. No tenía un aspecto muy deportivo. Ni era fuerte como un luchador enmascarado. Pero parecía simpático. Así que nos quedamos. Mi nuevo papá es bajito. Y yo hemos puesto en este anuncio en el periódico. Se busca un papá tan estupendo como mamá. Los que no lo sean, que se queden en su casa. Al día siguiente, llegaron los aspirantes a papá. Uno era bastante fuerte. Otro no tenía casi pelo. Otro no sabía hacer cuentas. Otro no sabía patinar sobre ruedas. Y otro no era simpático. Al final, no quedaba más que uno. La verdad es que no era muy grande. Tampoco parecía un actor de cine. No tenía un aspecto muy deportivo. Ni era fuerte como un luchador enmascarado. Pero parecía simpático. Así que nos quedamos. Mi nuevo papá es bajito. Muy bajito. Mucho más bajito que los otros papás. Es muy malo en cálculos mentales. Pero sabe muchas poesías. Le gustan los animales. Y sabe cocinar. Mi nuevo papá es simpático y cariñoso. Mucho más cariñoso que los otros papás. Por la noche, antes de dormirme, se sienta en cama y me lee un cuento. Algunas veces, incluso dos. Me encanta mi nuevo papá. Aunque no sepa patinar sobre ruedas ni hacer rompecabezas. Es mi papá. Cuero negro, vaca blanca. Una mañana de sol, la vaca más coqueta de la granja se dio cuenta por primera vez de que su cuero estaba lleno de manchas negras. Decidida a quitarla, la vaca frotó su piel tan fuerte, tan fuerte que las manchas de a poquito fue borrando. ¡Qué hermosa estoy ahora! Limpia y blanca como una nube. La vaca cantaba. Feliz de ser distinta al resto de las vacas. Es cierto que eres diferente a las otras vacas. Pero ahora te pareces a mí. Además, ¿cómo sabes que tus manchas eran negras y no blancas? La vaca decidió entonces tapar sus manchas blancas con pintura negra. Ahora sí, quedaré prolija y toda del mismo color. Pensó. La oveja tenía razón. Lo mío es el color de la noche. ¡Qué bien me veo sin esas horribles manchas blancas! Se encontró con un chancho. Y al verlo, notó que se parecían demasiado. Los dos vestidos de negro. Nunca daré con el color correcto. Se lamentaba mientras volvía a frotar su piel. Y ahora, ¿cómo vuelve a aparecer una vaca? Quiero mis manchas de vuelta. A la sombra de unos trozos de cartón, se puso a tomar sol durante toda una tarde. Espero que esto devuelva el color negro a mi cuerpo. Repetí, ilusionada. Al final del día, la vaca se sentía muy a gusto. En su propio cuero. Más blanca, más negra y más vaca que nunca. Hola chicos. Hoy les voy a leer un cuento llamado Siete ratones ciegos. Un día, Siete ratones ciegos encontraron un algo muy raro al lado de la laguna. ¿Qué es esto? Chillaron sorprendidos y corrieron a casa. El lunes, Ratón Rojo fue a averiguar. Era el primero en salir. Es un pilar, dijo. Nadie le creyó. El martes, Ratón Verde fue a investigar. Era el segundo en salir. Es una culebra, dijo. Ratón amarillo, el miércoles. Salió a explorar. Es una lanza, dijo. Ratón morado fue el cuarto ratón en salir. Y salió el jueves a indagar. Es un acantilado, dijo. Ratón anaranjado. Salió el viernes. Era el quinto en salir. Es un abanico, gritó. Sentí como se movía. Ratón azul fue el sexto. Salió el sábado y dijo. Es una cuerda. Pero los otros no estaban de acuerdo y comenzaron a discutir. Una culebra. Una cuerda. Un abanico. Un acantilado. Hasta que el domingo, Ratón Blanco, el séptimo ratón, fue a la laguna. Cuando se topó con el algo muy raro, subió por un lado, subió por el otro, trepó hasta la cima y recorrió el algo muy raro. Ah, dijo. Ahora veo. El algo muy raro es firme como un pilar, flexible como una culebra, ancho como una lanza, fresco como un abanico, fuerte como una cuerda. Pero todo junto, el algo muy raro es un elefante. Y cuando los otros ratones subieron por un lado y bajaron por el otro y recorrieron el algo muy raro, de arriba abajo y de punta a cabo, estuvieron de acuerdo. Ahora ellos también veían. Veían a ese elefante. Moraleja ratoneja. Si solo conoces por partes, dirías siempre tonterías. Pero si puedes ver el todo, hablarías con sabiduría. Gracias por ver el video.